Para poder acceder a un mundo más honesto, hacen falta más jóvenes involucrados en la política, pero el reto es conseguir que ellos tengan interés en hacerlo, señala el ex primer ministro de Israel, Shimon Pérez, quien en su paso por México, cumbre de negocios 2015, advierte que se necesita una renovación de la clase política para regresarle el respeto que ya ha perdido. El respeto para los líderes políticos es muy bajo en todo el mundo y es un gran problema. La gente joven, por ejemplo, no quieren a sus políticos. Piensan que los políticos o la política es algo sucio y si no tienes gente joven entrando a la política, si quieren tener un mejor mundo, ¿por qué no entran ustedes los jóvenes y pelear por ello y hacer un mundo honesto? El exmandatario israelí adjudica esta pérdida de confianza a los políticos por la repetida acción de incumplir las promesas que se hacen desde las campañas electorales en medio de una dinámica donde la vida cada vez está más encarecida, sin que los salarios se incrementen a la par de poder atender las necesidades de la población. Los políticos antes de las elecciones tienen que prometer muchísimas cosas. Después de cuatro años, descubre que no pudo llevar a cabo estas promesas por una razón muy sencilla, porque el costo de la vida sube muy rápido y los salarios suben muy poquito. Simón Pérez añade que en las sociedades actuales las naciones deben de regresar a tener como prioridad el lado humano, sobre todo de la población más joven, donde se da por hecho que los niños son más fuertes intelectualmente con su interacción tecnológica, pero se deja de lado su desarrollo humano. Además, recomienda que a las niñas y los niños se les debe dejar trabajar, incluso en horarios superiores a los del estudio, a fin de que puedan incrementar sus competencias y desarrollar su sentido de la responsabilidad e incluso comenzar a capitalizarse. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.